Aparte de la condena moral a la promiscuidad, en especial en las mujeres, ¿existe alguna consecuencia negativa de tipo espiritual para quien acostumbra tener varias parejas? ¿Hay algo más profundo detrás de la llamada promiscuidad? A lo largo de su vida, muchas personas tendrán intimidad con una sola pareja, mientras que otras, las llamadas promiscuas, lo harán con varias, quizá decenas, o algunos maratonistas con cientos o más. Este aspecto de la sexualidad humana, el de la promiscuidad, es uno de los que es motivo de censura, vergüenza y hasta preocupación. Están las razones morales y el juicio social, que nada tienen que ver con la espiritualidad sino con el control. Están los aspectos de salud, aunque aquí hay mucha tela que cortar, y están los aspectos psicológicos y emocionales. Pero hay un aspecto que nada tiene que ver con los otros, y que es desconocido por muchos, que siempre debería ser tomado en cuenta. El intercambio de energías, que sí tiene que ver con lo verdaderamente espiritual. Todo el tiempo nos hallamos inmersos en una continua exposición e intercambio de energías, que es mayor cuanto más cerca nos encontramos de otras personas. De hecho, esa es una de las razones por las que, en algunas culturas, el saludo no implica ningún contacto físico, como un apretón de manos o un abrazo. También es una de las razones por las que, en ciertas ocasiones, es mejor no usar ropa negra o por las que es mejor no aplaudir. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, les dejo en la descripción o en los comentarios los enlaces al video sobre el aspecto oculto del aplauso y al otro sobre la importancia de la ropa blanca o negra. El caso es que, como la práctica de la sexualidad entre dos personas implica un contacto físico mayor que un apretón de manos, hace que la exposición e intercambio de energías sea mucho más intensa y que sus consecuencias, que pueden ser tanto positivas como negativas, sean mayores. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el caso de la persona promiscua? Pues que la exposición y el intercambio de energías se multiplican. La persona promiscua, normalmente sin saberlo, no solo obtiene una carga energética de su pareja, sino también una parte de la carga energética de todas las personas con las que ha estado su pareja, y viceversa. O sea, el resultado es una especie de maraña energética no necesariamente positiva. Todo este asunto de las energías y de la gran maraña que se va formando tiene relación con el llamado karma, que desafortunadamente suele ser muy mal entendido en Occidente. Digamos primero que el karma no es un castigo, ni mucho menos un castigo divino. Sino que es simplemente el conjunto de hábitos y programaciones o tendencias de conducta y pensamiento que se van acumulando en nuestra estructura mental y energética al paso del tiempo. Si las personas no son conscientes de esta estructura kármica, se ven impelidas a repetir conductas o pensamientos una y otra vez, lo que refuerza esos hábitos y programaciones y hace que el karma sea cada vez más grande y complejo. Cuando el karma de una persona se enreda con la de otra se forma un nudo kármico, que puede determinar todo tipo de consecuencias, muchas negativas, si no es resuelto. Ahora, un nudo kármico se puede formar en cualquier tipo de relación con otras personas. De hecho, suele ser normal que las personas tengan nudos kármicos con sus padres, sus hermanos, sus amigos o sus colegas, lo suficientemente fuertes como para hacerlos repetir conductas negativas o no poder resolver problemas crónicos. Las relaciones físicas íntimas por su naturaleza pueden formar nudos kármicos difíciles de resolver, lo que implica que si la persona es promiscua, puede estar enredándose aún más en toda clase de nudos de este tipo. Otro aspecto que es importante tener en cuenta, aparte de lo que ya he mencionado, es el problema de que la persona promiscua haya convertido el aspecto sexual en una obsesión, o que use las relaciones sexuales como una forma de escapar de sus problemas, o como una forma de llenar un vacío emocional o incluso espiritual, o como una forma de escapar de una soledad con la que no sabe lidiar, o en el caso de los hombres, como una manera de validarse socialmente. En todos estos casos, la impulsividad para buscar multiplicidad de parejas es un síntoma de un problema profundo personal, incluso a nivel kármico, que debe ser reconocido y resuelto. ¿Significa esto que una persona debería siempre mantener un distanciamiento físico de los otros? No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que sea más responsable y juiciosa, responsable para con los otros y para consigo misma, a que aprenda a ser más selectiva de las energías que está dispuesta a aceptar en su vida. Y esto incluye las relaciones monogámicas, ya que en muchas parejas, el intercambio continuo de energías puede resultar fatal para una de las partes, pues lo más importante es el tipo de energía que se proyecta y se recibe. ¿Y qué pasa cuando una persona desea liberarse de una energía que no le conviene? Para ello hay métodos de limpieza energética que se pueden aplicar. De ese tema hable ampliamente en un video que tenemos en Patreon. Entonces, ser considerado promiscuo, desde un punto de vista moralista o religioso, siempre será condenado, en especial en las mujeres, pero por razones de control social, no por razones espirituales. Desde un punto de vista energético y kármico, puede ser negativo si no se escoge bien el tipo de persona con quien se intercambian las energías. Desde un punto de vista emocional, puede ser negativo si es la manifestación de un problema profundo no resuelto que está, al mismo tiempo, incrementando el karma. ¿Cómo decidirlo? Como siempre, si una persona es consciente de por qué actúa de cierta forma y de las consecuencias de esa acción, puede tener control no solo de sus efectos, sino también de su salud emocional y energética. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.